Chicas, mañana es viernes. ¿Qué planean para el fin de semana? Todos van a mi fiesta. Archum, nadie irá a tu fiesta. Siempre son tan inadecuadas. Porristas, mírense a sí mismas. Parecen locas. ¿Qué, Patrick? ¿Dices locas? Somos porristas, un ejemplo para la escuela. Patrick, ¿sabes? Mejor no digas nada. Eres muy descarado. Kevin, ¿podemos hacer algo el fin de semana? Así las porristas vendrán con nosotros. Dima, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo planes. Dormir, comer pizza y ver películas. Kevin, siempre haces eso. Deberías hacer algo más. No todos son pizzas y películas. También hay chicas hermosas. Todas las chicas hermosas estarán en mi fiesta. Diana, Archum puso sus piernas en el escritorio. Oye, Archum, esconde tus piernas debajo de la mesa. Oh, sí, sí. Lo veré luego. Bien, sí, sí. Adiós. Ya llegó tarde a la escuela. Sí, sí. Adiós. ¡Demonios! ¡Qué desastre! Ya todos entraron. ¡Nopa! ¡Nopa! Michael, ¿qué? Si Diana descubre que estás en el equipo de las ranas, no te perdonará. No me importa. Ahora soy una rana. ¿Cuál es el problema? Nopa, ¿tu equipo se llama sapos porque estás celosa? Michael y Bernardo, ¿puedes cerrar la boca? Y tú, Nopa, deberías callarte también. Si no sabes, las ranas no hablan, solo croan. Oye, Shusha, ¿y tú qué? ¿No estás en ninguno de los equipos de la escuela? Escucha, sapo, no es asunto tuyo. Hola a todos. Oh, mi escritorio. Oh, pelo verde, estábamos bien sin ti. ¿Por qué viniste? ¿Dónde estabas? No pudimos hacer el entrenamiento por tu culpa. ¿Por qué decidiste llegar tarde? Basta, ya dejen de gritar. Chicos, ¿quién está gritando? Bueno, llegó tarde el minibus, se le salió una llanta y caminé dos kilómetros a pie. Pero ya ven, ya estoy aquí. Soy una buena estudiante. Pelo verde, puedes mentirle a cualquiera, pero no a mí. ¿Volviste a despertar después del almuerzo? Nopa, ¿por qué haces esto? No entiendo, ¿qué es tan divertido en el onceavo grado? Diana, ¿de qué se van a reír? Hay nuevas animadoras, sapos y nuestros basquetbolistas. Vamos, Nastia, levántate y tócales la puerta. Que cierren la boca. Tenemos una lección ahora mismo. Chicas, sus basquetbolistas se están divirtiendo. Si quieren divertirse, vengan a mi fiesta. Oye, chico de la fiesta, concéntrate. Nos estás distrayendo. Chicos, tal vez toquen ustedes. Tienen más fuerza. Porque nosotros te dijeron a ti que lo hicieras. Hola, pueden callarse. Estamos en clase. Chicos, vamos, basta. Chicas, no funciona. Oh, chicas, qué gritos. Me pregunto por qué ríen tanto. Diana, diles tú, porque si voy yo, se van a arrepentir. Diana, sí. Si tú vas, eso será un desastre. Parecen risas de un jardín de niños. Dimas, solo se están riendo. Chicas, vamos juntas. Vamos, Diana. Chicas, mi novio no está allí, así que me quedaré aquí. Chicos, creo que habrá una pelea. Patrick, mejor no te metas. Este no es nuestro problema. Oye. Michael, déjame en paz. Chicas, hablo en serio. Porristas, por fin llegaron. No dejen que me concentre en geometría. Michael, ¿estás tirando de la falda de la pelo verde? ¿Qué es lo que quieres? Sí, Michael, ¿qué quieres de mí? Lo siento, él siempre tira de mi falda. Escucha, conejita, esta no es tu clase, así que mejor ve a tu aula, que aquí no te necesitamos. Bernardo, veo que tú sí te portas bien, amor. Qué bueno que Max no vino a la escuela hoy. Entonces, Michael, para que ya no vayas detrás de esa falda, tengo una idea. Ok. Escuchen, porristas, no pueden irse a su clase, no puedo estudiar así. Sí, no queremos escuchar sus conversaciones de bragas y brasieres. Sapos, ubíquense. Esto es una escuela, no una sala de reuniones. Toma, Diana. Genial, Diana. Gracias. Entonces, Michael, soy yo. Y donde quiera que esté, deberías saber que te estoy vigilando. Y si te veo tirando de la falda de alguien, te irás de esta escuela. Está bien. No entiendo. ¿Quiénes son? ¿Por qué entran así a esta clase? Esa niña impertinente es Diana, la dueña de la escuela. Ya veo. Oh, Diana, hola. Tiempo sin verte. Oh, oh, oh. Pero, Diana, ¿pero qué? No, pa. ¿También eres una rana? Sí, Diana. Genial, ¿no? Soy una animadora. Gracias por las felicitaciones. Ya veo, ya veo, no, pa. Muy bien, chicas, vámonos. Para que haya silencio en la clase. Pelo verde, te estamos observando, así que deja de pavonear con tu falda. ¿Que deje de hacer qué? Chicos, hice algo mal. ¡No! Bernardo, cállate o Diana se enojará y me echará de la escuela. No quiero eso. Diana, ¿Michael le agarra la falda a la pelo verde? Dima, no entiendo. ¿Escuchaste todo lo que dijimos allá? ¡Qué desvergonzado! Escucha, futbolista. Mejor vete con tu minúsculo grupo de futbolistas. ¡No! ¡Oiga, chicas! ¿Aquí dice que no quiero ir a esta pelota? ¡Qué despedida, Diana! ¿Qué despedida, Diana? ¡Sí, en serio! No sé. Diana, yo no le subo la falda a nadie. Esas porristas ranas son desagradables. Bernardo, me alegro de que seas tan bueno. Diana, basta. Bernardo no es el único que es bueno aquí. Diana, ¿vamos a entrenar ahora? Sí, Nastia, ya nos perdimos dos días. Oh, conejitas van a entrenar. Las ranas también tendrán entrenamiento ahora. Pelo verde, estoy feliz por ti y tus amigas, pero te dije desde el principio que te comportarás adecuadamente en esta escuela. Si no, te irás. Bien, Diana, te escuché. Voy a cambiarme de ropa. Diana, solo ignórala. Bien, chicas, vamos a entrenar. Chicas, chicas, olvidé mi teléfono en el segundo piso. Iré, las alcanzaré pronto. Chicas, va a ser un entrenamiento muy fuerte. Tenemos que enseñarles a esas ranas. Diana, te estaba esperando. Siéntalo de la clase. Tiré de la falda de la pelo verde para pedirle un lápiz. Ya sabes, para mí ella es como... Michael, ¿en serio? Michael, Michael, ¿Bernardo no coquetea con nadie? ¿Qué quieres decir con que Bernardo no coquetea con nadie? No coqueteamos con nadie. Muy bien, Michael, te creemos. Chicas, vamos a cambiarnos. Tenemos entrenamiento ya mismo. Ok, Michael. Ya vamos, Diana. Chicas, chicas, ya estoy corriendo. Enseguida voy. Bueno, el baño estaba ocupado. Chicas, ahora pondré las cosas en el casillero e iré. Lo siento, fue mi error. Aquí está tu uniforme. Gracias, eres muy amable. ¿Estudias aquí? Sí, soy una animadora conejita. Genial. ¿Eres... eres nuevo? ¿Vas a estudiar en esta escuela? Sí, estudiaré aquí. También trabajaré aquí en el café de la escuela. Si vienes, te puedo hacer un latte. ¿En serio? ¿Cómo te llamas? Cris. Lo siento, debo irme. Tengo entrenamiento con las porristas. Está bien, adiós. Las ranas son súper. Las ranas son geniales. Las ranas son las que ganarán. Sí, claro que lo harán. Sé. Vamos, Diana, no podemos dejarnos. ¿Y dónde está Nastia? Maldición, estoy harta de que desaparezca. Hola. ¿Dónde estás, Nastia? Deberíamos estar entrenando. ¿Dónde diablos estás? Dile que va a llover, que no tendremos tiempo de entrenar. Nastia, vamos, apúrate. Nastia, apúrate, va a llover. Bueno, si no está aquí en 30 segundos, no responderé por ella. Muy bien, Nastia. Dijo que pondría sus cosas en el casillero y vendría aquí. Otra vez. Las ranas son súper. Las ranas son geniales. Las ranas ganarán. Chicas, muy mal. Otra vez. Las ranas son súper. Las ranas son geniales. Las ranas ganarán. Chicas, estoy lista. Finalmente. Mira, las ranas ya están entrenando ahí. Y somos conejitas. Te estamos esperando, chicas. Entrenad. Vamos. Las ranas son súper. Las ranas son geniales. Las ranas ganarán. Bueno, chicas, mostrémosle a estas ranas. Vamos a mostrarles, Diana. Las ranas ganarán. Somos súper. Somos buenas. Las conejitas ganarán. Chicas, vamos otra vez. Somos súper. Somos buenas. Las conejitas ganarán. Bueno, chicas, mostrémosles. Las conejitas ganarán. Diana, ¿qué hacen? ¡Maldición! Ese es nuestro grito. No, pa, no entiendo. Haces plagio, ¿no? Ese es nuestro grito. ¿No, pa? Diana, estás muy preocupada por el plagio. Era tuyo, pero ahora es nuestro grito. Bueno, no, pa, entonces quiero desearte buena suerte. Pero solo sé una cosa. El plagio no te servirá. ¡No, pa! Bien, chicas, cambiamos el grito. No haremos plagio. Me gustaba ese uuuh. Que no lo entiendes. No vamos a plagiar. Bien, chicas, continuemos. Somos las conejitas. Somos las mejores. Las conejitas ganarán. Las ranas son atrevidas. Las ranas son las flores. Somos ranas. Eso es todo, chicas. Nos ganarán. ¿Qué quieres decir, Yana? Escucha, Yana. Si no confías en tus habilidades, puedes irte del equipo ahora mismo. No, no. Así estoy segura. Chicas, chicas, me enamoré. Nastia, no es el momento. Por favor. Chicas, me enamoré. Me enamoré. ¡Nastia! ¿De verdad, Nastia? ¿De quién? ¿Un basquetbolista? Espero que no sean Bernardo, Michael o Max. Max no vino a la escuela hoy. No, chicas. Es un barista. ¿Un qué? ¿Qué? ¿Qué? Solo conozco atletas. Chicas, ¿este chico trabajará en nuestro café? Imagínense. Lo veré todos los días. Chicas, ranas, estamos bien. Chocanlas. ¡Conejas tostas! Esas ranas me enojan. Diana, cálmate. Chicas, les ganaremos. Las aplastaremos. Seguro, chicas. Chicas, ¿por qué nos molestamos? Diana, si quieres, puedes echarlas y ya. No, Nastia. No quiero echarlas. Quiero ganar. Bien, chicas. Vamos al café. Por favor, les mostraré quién es. Bien, vayamos. Veamos quién es ahora. Espero no sea imaginario. Oh, lo olvidé. ¿Me das una pajita? Porque no bebo sin pajitas. Sí, y yo. Y para mí, por favor. Gracias. ¿Vas a estudiar aquí? O estás haciendo un trabajo de medio tiempo. No, chicas. Estudiaré y trabajaré aquí. Les daré el mejor café con leche de la tienda. Ah, por cierto. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Marucia. Cris, encantado de conocerte, Marucia. ¿Cómo me hacen enojar estas ranas? A nosotras también. Oh, chicas. ¿Tienen planes para el fin de semana? Quizás vayamos a algún lado. ¿Al cine? No lo sé, chicos. Lo pensaremos. Tenemos entrenamiento. Planeamos entrenar mejor para este año. Chicas, vamos. Es tan genial. Vamos, apúrense. Bien, vamos. Marucia quiere mostrarnos a su nuevo novio. Maldición. No entiendo a Diana. Michael, irán al cine con nosotros. Se están presumiendo ahora. Bueno, Nastia, ¿dónde está tu novio? Muéstranos. Sí, a ver. Chicas, cállense. La verdad es que aún no es mi novio. No sé si creerle a Nastia. Ella es tímida. Porrisas, porrisas. Aquí hay un chico nuevo. Ya lo sabemos. No le guiñes el ojo. ¿Me das más limonada? Lo haces tan delicioso. Hola, chicas. ¿Qué van a pedir? ¡Latte! ¡Mmm! ¡Nastia! ¡Mmm! ¡Nastia! Déjame pedir un latte sin azúcar. Un té verde para mí. Un té de frutas rojos. Bien. ¿Y qué quiere Nastia? ¡Latte! Bueno, ya lo dije. Julie, viste. Nastia ya está interesada en él. ¡Maldición! ¡No otra vez! Yo tomé la orden, chicas. Un minuto. Bueno, chicas. ¿Qué opinan? ¡Es cierto! ¡Demonios, chicas! Creo que me enamoré. Nastia, tienes que averiguar si tiene novia. Cierto. Es verdad. Puede que ya tenga novia. ¡Wow! Hay tanta gente. ¿Qué vamos a pedir, Kevin? ¿Qué vamos a comer? Dima, no quiero nada. Quiero irme a casa luego de la última clase. Chicas, aquí están sus bebidas. ¡Gracias! ¿Y cuánto sería todo? Gratis para las amigas de Nastia. Kevin, ¿quién es? Creo que un nuevo empleado de la cafetería. ¿Sabes? Detesto cuando llegan chicos nuevos. Yo también. ¡Oh! ¿De veras? Muy amable. Se llama Chris. Chris, siéntate con nosotras. De acuerdo. Gracias. Chris, cuéntanos. ¿Dónde estudiaste? ¿Y cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo te quedarás en la escuela? ¿En qué grado estás? Bueno, chicas, vine acá a estudiar al décimo grado. Además, trabajaré de barista. Así que el décimo grado de la escuela. Oh, genial. Pero Nastia ya nos ha hablado mucho de ti. No ha parado de hablar de ti desde esta mañana. Diana, cállate. ¿Por qué haces esto? Kevin, escuche que estudiará en nuestra clase. Chicos, díganle al profe de educación física que estoy enferma. Sí, yo también estoy enferma. Yo también. Adiós. Dima, no te preocupes. Le gusta a Nastia. Sí, espero que sea de Nastia. Espero que no le guste a Diana. Bien, Chris. Fue un placer conocerte. Todo un gusto. Gracias. Es hora de irnos a casa. Nastia, vamos. No, chicas. Creo que yo me quedaré un rato más aquí. Nastia. ¿Cómo vas a llegar a casa? ¿A casa? Yo acompañaré a Nastia. Sí, chicas. Chris me acompañará. Oh, ¿Chris te lleva? Bueno, hasta mañana. Adiós, adiós. 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 Diana, si quieres, te llevaré a casa. Dima, no. El conductor vino por nosotros. Adiós. Chicas, adiós. Nastia, ¿quieres otro latte? Sí, sin azúcar. Chicos, imagínense. Nastia Alpin conoció a un chico. Ha querido un novio desde hace tiempo. Bien, chicos, denle like al video y suscríbanse al canal. Nosotras vamos a casa. Adiós a todos. Adiós. Esperen nuevos videos. Adiós. 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 ¡Gracias!